Compré estas dos malangas y le voy a hacer a Frankie unas frituritas de malanga. Así que las voy a pelar, las voy a rayar y las voy a sazonar para que ustedes vean como yo las hago. Lo que yo voy a utilizar es dos malangas grandes, un platico de cartón, de papel. Voy a usar este aparatico para rayar la malanga que se abre después, se saca la malanga rayada y ahora la voy a pelar siempre con mucho cuidado que no se vayan a cortar y que los niños no hagan esto. Le corto así la puntita, las dos puntitas y con un cuchillito bien afiladito se le va quitando toda la cascarita. Esto es fritura de malanga, es una receta cubana y yo les voy a decir de la forma que yo las hago. Como ustedes ven, le van quitando toda la cascarita. Para mí se llama malanga, no sé, en diferentes países no es yuca, es malanga. Y se ve así como ustedes la están viendo. Y siempre quitarle bien finita la cascarita para no llevarnos toda la malanga cuando las estamos pelando. Y tratar de que no le quede ninguna manchita negra para cuando las rayamos no se vean en las frituras. Esta aquí un poquitico, la voy a sacar más para que quede bien blanquita. Hay muchas personas que la hacen también con almíbar, que después que la fríen le ponen un poquito de almíbar por arriba. Pero a mí me gusta más sin almíbar. Me gusta así fritas natural. Entonces ahora la voy a seguir pelando y les enseño cuando la vaya a rayar. Les iba a decir que después que yo pelo la malanga, la lavo bien y la seco con un papel toalla. Así, para que sea más fácil y no resbale cuando la vamos a rayar. Entonces ya la tengo así sequita y la voy a poner aquí y voy a empezar a rayarla. Hay diferentes guayitos. A mí me gusta por la parte que ni es muy grande ni muy chiquita. Y le vamos haciendo así y con mucho cuidado no rayarnos las manos y los dedos. Ir poquito a poco y tener calma porque demora un poquito en rayarse. Les iba a decir que yo la adobo con ajo y cebolla en polvo, un poquito de sal, un poquitico de pimienta y un huevo. Para dos malangas siempre utilizo dos huevos y ustedes la pueden sazonar a su gusto echándole un poquito de cebolla y ajo. Si lo quieren poner natural lo pueden hacer y si no pueden utilizar la cebolla y el ajo en polvo como en este caso lo voy a usar yo. Me gusta más cuando es fritura así de malanga usarlo en polvo. Hay muchos tipos de huellitos. A mí me gustan más estos que ya vienen con la cosita abajo que va cayendo ahí mismo. Y aunque siempre como ustedes están viendo aquí, cae un poquito la mayor parte de la malanga, ustedes la están viendo que están cayendo ahí. Y se aguanta desde arriba como ustedes ven. Y este pedacito lo podemos aprovechar. Nunca vamos a tirar las cosas de la comida que podemos aprovechar. Lo que tenemos que tener mucho cuidadito, no rayarnos. Cuando ya vemos que está muy chiquitica, como en este caso, vamos a rayar un poquitico más. Y ya vamos a dejarla porque se nos va a dañar la mano. Entonces vamos a rayar aquí. Y voy a cortar un momentico para seguir rayando y le sigo grabando. Ya tenemos la malanga rayada. Entonces ahora le voy a echar el huevo batido, que ya lo tengo aquí. Le voy a echar una pizquita de pimienta molida. Y le voy a echar otra pizca de sal al gusto. Yo lo voy a echar así al ojo más o menos. Y le voy a poner un poquito de cebolla en polvo. Y un poquito de ajo en polvo. Ahora es moverlo todo. Muchas personas, algunas veces, les gusta echarle ají picadito, cebolla natural picadita. Es al gusto si quiere agregarle algo más. Esta es, como les dije, a mi forma. Y si le queda alguna malanguita grande, la quitamos. Y ahora la voy a dejar reposar así. Dos o tres minuticos. Y enseguida para freírla en aceite bien calientico. Ya les enseño cómo quedó. La mezcla queda así, la malanga molida. Y sazonadita. Y aquí ya estoy calentando el aceite para que esté bien calientico. Porque si se echa con el aceite frío, no quedan bien las frituras. Y entonces ya la tengo aquí, raspadita, con todas las cositas que le puse. Sal. Le puse cebolla y ajo en polvo al gusto. Y le puse una pizquita de pimienta y un huevo batido. Para dos malangas le puse un huevo. No le pueden echar demasiado huevo porque entonces quedan demasiadas blanditas. Tiene que tener una consistencia más o menos así como ustedes están viendo aquí. Entonces ahora es esperar que se caliente el aceite para freírla. Y como ustedes ven, ya se están friendo las frituritas. Así que recuerden siempre freírla con el aceite bien, bien calientico. Para que no queden enchumpadas en aceite. Así que esperen que el aceite esté bien caliente. Y las van virando hasta darle su colorcito doradito. Y así quedaron las frituritas de malanga. Miren que rico, ya Frank y yo la probamos y deliciosa. Así que espero que les guste esta receta y se la hagan a su familia.